El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido al Gobierno toda la presencia posible de sus equipos en Bruselas para intentar por todos los medios recuperar esas vacunas que no llegan. Moreno ha insistido que con las dosis que se están suministrando a la comunidad autónoma no se llegará al objetivo que sean marcado ellos y alcanzar el 70% de personas inmunizadas a comienzo de verano. Además, el plan de vacunación ha sido reducido de manera drástica por varias razones, como la escasez de vacunas, hasta el punto de que este fin de semana ni siquiera se pudo cumplir con el plan de vacunación 24-7 y el domingo tuvieron que suspender el plan porque estaban los enfermos de brazos cruzados. El presidente andaluz ha cifrado en unas 350.000 vacunas a la semana las que necesita la comunidad autónoma más poblada de España para así poder cumplir con el objetivo que marca el propio Gobierno. Las noticias que llegan desde la Unión Europea no ayudan. La empresa de vacunación no termina de despegar a causa de los problemas en el envío de dosis por parte de Pfizer y Moderna, la fórmula de AstraZeneca y Oxford, cuya aprobación con carácter urgente está prevista para hoy. No estará indicada por ahora para la tercera edad. Esta circunstancia, unida a los problemas de producción de los químicos y al incumplimiento de los contratos por parte de los laboratorios, hace temer a la Unión Europea que no haya una fluidez en el suministro de vacunas antes de diez semanas. Está suponiendo un grave problema para nuestro sistema sanitario y sobre todo para la planificación que habíamos realizado. El Ministerio de Sanidad nos dijo que garantizaría que íbamos a vacunar el 70% de los españoles antes del verano y es el gran objetivo y el sueño que teníamos todos para alcanzar una inmunidad colectiva que nos permita volver a la normalidad económica, social y en todos los aspectos, pero desgraciadamente no se están cumpliendo ni mucho menos la distribución de esas dosis. Hasta ahora nosotros hemos recibido 251.420 dosis, que son las dosis recibidas. Se ha administrado 251.172, el 99,9%. Por administrar nos quedan 248, que son el 0,1%, por dar los datos exactos. Y lo que estamos es adaptados, pero es verdad que, por ejemplo, en Moderna esperábamos que nos llegaran hoy y no nos llega ninguna, o sea, nos llega cero, eran 6.000, sino 9.000, pues 9.000 nos llega a cero, porque claro, no es lo mismo. Después la Pfizer también ha tenido problemas y ha ido reduciendo y ha llegado con retraso. Y después, donde teníamos mucha esperanza por la propia producción europea, era con AstraZeneca, donde pensábamos que íbamos a tener una cantidad ya de referencia especialmente para los mayores. y resulta que parece ser que AstraZeneca no está haciendo las cosas de manera correcta, no está asumiendo el acuerdo y el contrato que tiene con la Comisión Europea y no está llegando. El problema que tenemos ahora, por resumir, no es un problema de que nos falten recursos humanos, no es un problema de que no tengamos medios materiales. Cuando se nos ofrecen, oye, y lo agradezco, los de los cines, los de distintas instancias, ese no es el problema. El problema que tenemos ahora es que no tenemos vacunas. No tenemos.